Música Estamos pescando Crappie señores ya se nos pegó Ahí está señores pescadores Primer Crappie Muy grande Glugios, Crappies De todo lo que se nos atraviese aquí Ahí está Cayó con el chapulín colorado Ahí está señores Vamos a regresarlo Y a seguirle Qué bonito Se fue Traemos otra Crappie señores Estamos usando los jigs Ahí está Otra más Seguimos haciendo Feo Feo con los Flugios, Crappies De todo Ahí está Vamos a regresarle al agua Ay, ay, ay Casi me caigo Se fue Ahí traemos otro señor Ahí traemos otro señor Señores pescadores Malas, malas Malas, malas Se fue Se nos fue Estaba grande Estaba usando este Estamos usando puro jigs El agua El agua está clarita Cerca de Crappies Cerca de Crappies Lugios Lugios Como pelean señoras Como si de veras Ahí está Ahí está Se la comió Está chiquito este Vamos a dejarlo ir Se fue Este es el Estamos usando este Vamos a estar Cambia y cambia Jigs A ver que resultados dan Ahí está Otro señores Otro más Se enredó En las hierbas Ahí está Otro más Con otro jigs Muy bueno Muy buen Crappie Lugios Buenísimo Vamos a dejarlo Cayó con este señores Ahí está Viene otra Se fue Se me fue Se fue señores Otro más señores Ahí está Con el blanquito Cabeza blanca Ahí está Muy bonito Ya dio un poco de resultado Señores Ahorita vamos a estar Ya este Ya lo calamos Dio muy buen resultado Este también Con este se pegaron Unas Blue Joe Crappies Grandes Ahorita vamos a estar Calando estos Jigs Bien pequeñitos Muy recomendables El color Rosita Y el blanco Muy buenos Pues aquí ahorita Vamos a dar al Blue Joe La Crappie Más tarde A lo mejor le damos Al Bass O si no Mañana temprano Pero parece que Mañana temprano Le vamos a dar al Bass Vamos a estar usando Grillos Grillitos Gusanitos Chiquitos Lumbres Ahí está Ahí está Vamos a seguirle dando Ahorita A ver cuánto más Nos podemos traer Apenas aviento el Jig Me lo traigo Se le pegan Muy muy buenos Los Crappies Los Blue Joe Se puede pescar Con lombriz Le adaptas el flotador También con estos Con carnada viva Con los minos También Ahorita vamos a ver Si llegamos a capturar Blue Joe Más grandes Ya agarré Como cuatro Blue Joe Grandes También traigo estos Los voy a estar Utilizando A ver qué Cómo nos da Esta otra Chiquitita Ahí está señores Pescadores Muy chiquita Se pegó con esta Cucharita Viene bien Ensaltada Muy ensaltada Que viene Ahí está Vamos a dejarla ir Se le pegó Otra con el Jig Ahí está señores Otra más Chiquitita Pues ahí está señores Ahora le vamos a dar Con lombriz Y carnada Para crappies Ahí está el flotador Un pie y medio El Jig Un Jig muy pequeño Pueden usar anzuelos También Tiras el flotador Cae el El anzuelo Solo es esperar Ahí está señores La primera Usando Carnada Artificial Ahí está Para crappies Muy bonita Ahí está señores Muy muy bonita Lo dejamos ir Lo dejamos ir Vamos a aventarlo Otra vez Esperar señores Esperar señores Esta pesca Esta pesca Se la recomiendo Para que traigan A sus niños A pescar Muy divertida Y muy fácil Caen con lombriz Con carnada especial También caen con mino Hace un rato Se me pegaron Unos bloques Muy muy grandes Sino Solo es A pesca Se me pegaron En despedida En despedida Te la haré Me arraig A pesca Suscada Se me pegaron En despedida Es Se la recomiendo Para que vayan La compren a Walmart Vale 2 dólares Ahí está como se llama Muy divertida esta pesca señores Se le cayó la carnada Vamos a ponerle más Muy fácil de ponerla Solamente la clavan en el anzuelo Y es todo señores Por ahí anda el Campo Martín No olviden señores comentar Dejen sus comentarios Saludos Saludos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.